En sesión plenaria celebrada el pasado lunes, el consistorio lucentino aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo del Partido Popular para instar a la Junta de Andalucía a que se pronuncie sobre el futuro del centro sociosanitario. En la actualidad, en los terrenos que se expropiaron para tal efecto, se alza un helipuerto, a pesar de que la entidad regional propuso hace casi una década construir en primera instancia un centro hospitalario, algo que modificaron más tarde para erigir un centro sociosanitario y, posteriormente, un chare. Por lo tanto, si se retoma esa reunión, que creo que sí, como si se consiga otro acuerdo, esta moción lo que debería es asumar voluntarios, a unir voluntarios y intentar conseguir el objetivo que todos tienen un grupo. Por lo tanto, el voto del Partido Socialista es la favor. De otro lado, el Pleno revocó con los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida la propuesta presentada por el grupo de Entre Todos y Se Puede, de crear una comisión de investigación en relación a la contratación del arquitecto responsable de la redacción y supervisión de las obras incluidas en el Programa de Regeneración Socioeconómica del Casco Histórico de Lucena, de un guarda para el Colegio Público El Prado y de un profesor para la Escuela Municipal de Música y Danza. Finalmente, también se aprobó por unanimidad la creación de un grupo de trabajo entre los Servicios Sociales Municipales, CEAR España, Cruz Roja y otras organizaciones locales para definir las medidas a adoptar desde el Ayuntamiento de cara a la posible acogida de personas refugiadas en el municipio.